¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. En esta ocasión tengo una transmisión diferente. Probablemente muchos de ustedes se pregunten cuál fue la primera transmisión que se realizó en el canal de Arte Financiero. Pues realmente no tenía nada que ver con finanzas, tarjetas de crédito, educación, etcétera. Eran otros temas. De hecho el canal no se llamaba Arte Financiero. Tenía otro nombre. Aquellos que son de la vieja escuela pues se van a acordar y aquellos que pues no tienen mucho tiempo siguiendo esta transmisión dirán, pues yo siempre lo he escuchado como Arte Financiero. Y sí, pues tiene aproximadamente cuatro años que le cambiamos el nombre. Porque antes se llamaba Serena, se llamaba el canal. Y se transmitía otras cosas. Realmente nada a lo que hacemos hoy. Y bueno, entre esas cosas, mi primera transmisión que yo subí en este canal que no se llamaba Arte Financiero. Fue una transmisión, bueno, más bien un video que solamente dura 12 segundos. O sea, nada más 12 segundos dura el video. Y pues aquellos que pues tienen la curiosidad de qué trata, pues lo vamos a ver totalmente ahorita. Así es que es una review y a la vez es un ver mi, digamos, se podría decir, pues como era antes, incluso la transmisión que estaba realizando y mi opinión de lo que estamos viendo en este video. Y aquellos que no lo habían visto, pues lo van a ver por vez primera. Este es el primer video que yo subí a este canal que no se llamaba Arte Financiero. Tenía el nombre de Serena. Así es que vamos a verlo y pues vamos a ver ahora sí que la reacción. Vamos a hacer un video reacción del primer video que yo hice. Así es que el video se llama Fantasma en una fiesta. Vamos a ver si le puse descripción o no le puse. El video dura 12 segundos. Se llama Fantasma en una fiesta. Actualmente tiene 139 likes. Yo creo que estos primeros likes fueron más bien en los primeros años que se subió la transmisión. Porque pues ya es una transmisión muy vieja. Se subió el primero de febrero del 2008. Así es que andábamos casi en pañales, ¿no? Y tiene aproximadamente más de un millón cuatrocientos mil vistas. Quiero suponer que las vistas fueron más antiguas que ahora. Ustedes si buscan en el buscador de la plataforma de YouTube, ponen Fantasma en una fiesta y lo pueden encontrar. Obviamente antes no se llamaba Arte Financiero. Después no le puse nada. No puse algo más. No hay nada. Arte Financiero. Y nomás sale el enlace de Twitter. Y hasta ahí. Y hay comentarios. Vamos a ver primero. Leemos los comentarios y después vemos la transmisión. De hecho yo comenté. Así es, desapareció. Y excelente. Porque alguien le tuve que responder. Otro. ¿Qué pasó? Oh, jaja. Se fue. No lo creo. Está suave. Ups. Dios mío. Ay, Jesús, María y José. ¿Cómo el pico tu video? Más falso que nada. Unos dicen. Jajaja. Y la palabra. No. No. Este. No me lo voy a decir yo, ¿no? Para no decir la palabra. Idomans. Gemelau. Y 100% real. No fake. Mister. Y en lo que es ruso. De hecho. Este es una persona. Porque cuando me lo mandó. Era una persona que muestra como una biblioteca. No sé por qué. Pero bueno. Todo editado. Una. Y pues yo le puse que estaba más su nombre. Que no era editado, ¿no? Y el otro. Pero jaja. No. Memes, ¿no? Pues vamos a verlo. De qué trata la transmisión. No sé si se escuche tan. El volumen tan alto. Pero bueno. Vamos a hacer silencio. Y lo vemos. Y me dicen ustedes. Qué piensan. De mi primer video. En Serena. Que antes se me va a decir el canal. Así es que. Vamos a verlo. Muy bien. Acabamos de ver la transmisión. Y ese fue mi primer video. Probablemente muchos de ustedes dijeran. No vimos nada. Se desaparece el fotógrafo. Eso es lo que está pasando. Vamos a volver a verlo. Y le voy a poner pausa. Donde desaparece el fotógrafo. Si alguien no vio. Ese es el fantasma en una fiesta. Y desaparece. El fotógrafo. Que está sacando también fotos. Y pues se acaba. Muy bien. Para aquellas personas. Que tengan duda. Qué era ahí. Qué es eso. Mejor alguien tenía duda. Les voy a contar. Así rápidamente. De qué trata. En esta ocasión. Pues. Esta persona. Que ven aquí. Se llama María Concepción. Bueno. Vamos por partes. Esta persona. Que se llama aquí. Se llama Angélica. Ella era una. Compañera de trabajo. Y pues hicieron una fiesta. Para ella. Que era su hermana. María Concepción. Y Angélica. Las otras personas. La verdad. No sabría decirles. Quiénes son. Son como amistades. Y este es. El esposo de ella. Nos invitaron. A la casa. Donde ellos rentaban. Y yo normalmente. Siempre me ha gustado. Sacar. Vídeo. Capturar videos. Todo eso. Que de alguna manera. Hago en YouTube. ¿No? Me gusta. Ese tipo de cosas. Desde ese tiempo. Ya me gustaba. Y pues yo. Grabé. Porque posteriormente. Hice una. Como discografía. Con fotografías. Y cosas. Para regalársela. ¿No? Como para que viera sus fotos. De esa fiesta. Obviamente. Esta parte. Que están viendo. Había más personas. En la parte de afuera. Etcétera. Pero en ese momento. Pues yo me puse. A grabar. A esto. Que estaban hablando. El video. Tiene más. Más. Este. Más tiempo. Pero esta parte. Yo la capturé. Para ponerla. En la plataforma. Y que se hiciera viral. ¿No? Más de un millón. De personas. Lo han visto. Entonces. Pues. Yo no me di cuenta. Cuando pasa esto. De que el fantasma. En este caso. El esposo. Desaparece. Aquí. Ella. Ya tenía. Estaba teniendo una hija. Y ahorita. En la actualidad. Ya no los veo. Pero se fueron a vivir. A Veracruz. De hecho. Pues todavía. Ellos. Supongo que están juntos. La verdad. Hace mucho que no hablo. Pero de repente. Veo que si sube ahí. Información. Ya tiene dos niñas. Por si alguien. Quería saber. Ya tiene dos niñas. Ella ya tuvo un niño. Y una niña posteriormente. Y al final. Pues se salieron de la empresa. De la cual trabajamos. De hecho. Salimos todos. Porque. La empresa cerró. Entonces. Desaparece el fotógrafo. Ahí desaparece el fotógrafo. Y bueno. Pues esa es la transmisión. Esa es la reacción. Al fantasma. En una fiesta. Y bueno. Pues ahora sí. Que hicimos aquí. La reacción. De mi primer. Video. Y posteriormente. Empecé a subir. Más contenido. Que pues actualmente. No hago de eso. Antes incluso. Tenía una radio. Aquí en la plataforma. De YouTube. Hacíamos radio. Se llamaba. Radio EGC. Pero. Ya empezamos. Después con los años. A quitar. Sobre el sonido. O música. En YouTube. Y pues ahí tuve que quitar. Muchos de las transmisiones. Videos. No están. Los originales. Por así decirlo. Están muy pocos. Porque tenían música. Entonces. Para evitarme. Algunas situaciones. Tuve que quitar. Entre ellos. Pues. Lo que es. Lo que era. Radio. Se llamaba. Radio GCI. Y hacíamos literal. Radio. Se subían. De dos a tres transmisiones. Se ponía música. Información. Era prácticamente. Una radio. Pero solamente. En formato de. Como de video. Y ya posteriormente. Pasó el tiempo. Porque no siempre. Puse contenido. Y hasta que. Empecé a hablar. Sobre lo que es. Tarjetas. Educación. En lo que actualmente. Han estado. Viendo. Y bueno. Prácticamente. Era. Reaccionar. Al fantasma. En una fiesta. Pues quiero agradecer. A todas las personas. Revienten. Esos likes. Como dicen. Me da mucha risa. Aquellos que. No. Revienta tu like. Si llegamos a los tantos likes. Eh. Hacemos esto. Y bla bla bla. ¿No? Pero bueno. Ahí está. Y simplemente. Una reacción. Solamente para. Descansar un rato. De otros temas. Y pues. Si alguien se preguntaba. ¿Qué pasó? Ah. Les decía. Eh. Al final. Yo me di cuenta. Después. Cuando estaba viendo la grabación. De que se había desaparecido. Y se me hizo así como. Wow. Desapareció. Muchos dicen que yo edité. Pero la verdad es que no edité. Yo nada más vi la transmisión. Y vi que desapareció. Y dije. Wow. Y ahorita que me estoy dando cuenta. En estos momentos. Me estoy dando cuenta. De algo. Si ustedes ponen la imagen. No me he dado cuenta. Apenas ahorita. Miren nomás. Lo que acabo de ver ahorita. Tanto tiempo. Y lo acabo de ver. Aquí desaparece el fotógrafo. Pero me estoy dando cuenta. Que se aparece una cara. En este momento. Me estoy dando cuenta. Miren aquí. Aparentemente. Es una niña. Esto no lo había visto. Ni en el tiempo. Que yo vi la transmisión. Hace años. Pero ahorita. Miren nomás. Aquí se aparece. Miren. Aquí se ve la cara. Miren. La cara y el cabello. Y esta. Pues pareciera como si trajera. Un vestido. Pero si se dan cuenta. Esto está como puesto. Nada más ahí. A ver. Vamos a ver la imagen. Otra vez. Miren. Aquí no se ve absolutamente nada. Atrás de él. Todo está bien. Aquí la viene. Sube. Obviamente. Esto es como. No sé si es una cortina. Es como una cortina. O algo así. No se ve nada raro. Desaparece. Ahí va a desaparecer. Y aquí se ve como una niña. En la parte de atrás. Si se ven. Aquí está el cabello. Aquí está la cara. Con los ojos. Y esto lamentablemente. Lo tapa. Está raro. Ahorita lo vi. Pero en ese momento. No lo había visto. Eso sí está raro. Sigue ahí. Miren. Aquí sigue. Aquí está. Y no había. No había. No había. No había. Niños. Está raro. Pero bueno. Esa es la. Transmisión. Y bueno. Esta es la review. De fantasma. En una fiesta. Quiero agradecer. A todas las personas. Que estuvimos en este momento. Ahí. En teniendo. Un poquito. Mi primer. Video. Mi primer video. En la plataforma. Ahí está. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.